¿Para qué servirá este botón? ¿Quieres saber un secreto? ¡Shh! ¡Queda entre nosotros! ¡Sigan las flechas! A Anita y a Víctor les encanta cantar. ¡Hey! ¿Quiénes son Anita y Víctor? ¿Qué hacen ellos? ¡Es un secreto! ¡No se lo digas a nadie! ¡El show secreto! Estreno este lunes a las 7 de la tarde en Argentina.